Nos encontramos aquí en el barrio de Tamboraque, en la cual ya vamos a dar el recibimiento oficial a las Santísimas Cruces de Huamantanga. Como vemos, al fondo tenemos ya la iglesia matriz del barrio de Tamboraque, de la Santísima Cruz de Huamantanga, en la cual nosotros y todos los devotos estamos ya presentes para dar la bienvenida a estas cruces milagrosas. Como es costumbre, todos los meses a fines de abril, y justamente en esta fecha tan inolvidable como es el 29 de abril, estamos ya a vísperas a recibir a las Santísimas Cruces de la Cruz de Huamantanga. Como vemos al fondo, ya tenemos a todos los devotos que bajan con mucha devoción, con mucha fe, y por supuesto, pues, cargando las Santísimas Cruces. Vienen desde lejos las personas de diferentes lugares del Perú a rendir culto la fe que viene demostrando este pueblo de Tamboraque con sus cruces milagrosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!